Hola amigos, soy Joan Gallardo y esto es Entrenamientos Cavernícolas. En fin, simplemente os pongo un poquito al día, porque como veis hace unos 10 días que no cuelgo nada, pero estamos en septiembre, he vuelto de vacaciones y hay muchísimo trabajo, por suerte, en el gimnasio. Y también debo destinar parte de mi poco tiempo libre a las dos páginas web, a Twitter, Facebook, Instagram y quizás, aunque el canal de YouTube es lo que lleva más trabajo, he ido dejándolo un poquito para cuando tuviera más tiempo, porque no quería hacer cualquier cosa para el canal, para esta tribu. Os cuento simplemente cuál ha sido el trabajo que hemos hecho durante estas dos últimas semanas y es que hay un par de novedades, como que por ejemplo, ahora siempre trabajamos el Dos Tiempos, el Clean and Jerk, entero, aunque sea con un Clean y varios Jerks, o dos Clean y tres o cuatro Jerks, o variantes de este tipo, pero siempre que hacemos una cargada es para lanzar un Jerk, después sea en la fórmula que sea. También hemos bajado un poquito el porcentaje de intensidad de la arrancada, del Snatch, para intentar meter bastante más volumen de entrenamiento total, meter bastantes más repeticiones y ir automatizando varios conceptos nuevos como son los de, el concepto por ejemplo de entrada activa, que mi hermano Lorenzo me lo repetía una y otra vez, entra, entrada activa, entrada activa. Yo sinceramente no tenía ni puta idea de lo que quería decir, aunque él me lo explicaba y tal. Y no fue hasta un día que se me encendió a la bombilla y empezó a salir. Y a partir de ahí la verdad es que la arrancada ha sufrido un cambio bastante positivo. Entrenamos sentadillas o intentamos hacer sentadillas siempre que el trabajo no lo permite, porque también se nos hace difícil encontrar un tiempo para hacer todo el entrenamiento que querríamos. Hacer el dos tiempos completo nos ayuda a optimizar un poquito ese tiempo de entrenamiento y a veces incluso separamos la sentadilla del entrenamiento de la electrofilia como tal, porque tenemos que ir aprovechando esos pequeños huecos, esos momentos de oro que llamo yo, para poder ir completando el entrenamiento. Hemos bajado los porcentajes de intensidad, sobre todo en la arrancada, porque yo particularmente ya estaba bastante contento con la última subida de la arrancada a 110 kilos, para los 77 kilos que peso creo que está bastante bien, para no ser un altrófilo competidor, creo que ya estoy contento con ello. Así que me puedo permitir bajar un poquito los kilos en la barra e ir metiendo muchísimas más repeticiones durante el entrenamiento, durante la semana y durante el mes. Y ya está, sentadilla prácticamente a diario, también con un porcentaje de intensidad bajo, a fin de meter un volumen de kilos semanal y por lo tanto mensual mucho más alto. Y nada, como siempre pequeños conceptos técnicos, como es en el sprint jerk, que la bajada sea un poquito más lenta para que la barra venga encima de la clavícula y después sí que un salto, como quieras llamar, un impulso mucho más explosivo. Y cositas que intentaré ir contándoos poco a poco, así como me pueda ir organizando y siendo un poquito más ultraproductivo. De todas formas, os animo a que visitéis mi perfil de Instagram, Twitter, Facebook y por ahí. Así que voy colgando algún otro pequeño vídeo en el que sí que podéis seguir un poquito el día a día de mis entrenamientos si es que os interesa o si es que a alguien le interesa un huevo como entreno yo. Vale, os dejo un pequeño resumen del entrenamiento de dos tiempos de clean and jerk que he hecho aquí en el gimnasio de casa. Nada más, espero que estéis todos de puta madre, que seáis muy felices y que esparzáis alegría por allá donde quiera que vais. Un abrazo muy fuerte. Paz. Estás muy preocupada, ¿no? Estás muy preocupada, ¿no? Estás muy preocupada, ¿no? Estás muy preocupada, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!